Buenos días, miércoles 30 de septiembre, 7.43 de la mañana. Lo que estamos viendo es la reacción que está teniendo ahora mismo el futuro del SP500, después de realizar en la base del canal bajista de muy corto plazo, un DOJI que, bueno, nos da fuerza, fuerza para esta reacción alcista, provocada claramente por un cierre de cortos, además de ser un cierre fiscal estadounidense y cierre de trimestre. Muy importante, por lo tanto, ver la calidad de esta reacción, hasta dónde nos lleva, que claramente tiene un precio objetivo en el techo del canal, allí en la zona de los 1.904 puntos aproximadamente. Ahí tenemos muy bien franqueada esa tendencia de parte superior del canal bajista por la media de muy corto plazo, que, bueno, o bien en la sesión de hoy o a más tardar mañana, 1 de octubre, estaremos testeando esa zona de los 1.904-1.905 y habrá que actuar en consecuencia. Estamos ante una reacción alcista y esto es lo que hay que tener muy presente. La probabilidad de giro de nuevo la baja y reanudación de la tendencia es muy alta, en la medida que la proyección de la bajada del mes de octubre, perdón, del mes de agosto, todavía no se ha cumplido y tenemos que acabar perforando los 1.830 puntos. Por la parte inferior vamos a monitorizar, a ver qué es lo que ocurre con la sucesión de mínimos crecientes, esencial que nos lleve a la parte superior del canal y todo lo que sea no llegar a alcanzar el testeo, por ejemplo, para la sesión de mañana estaríamos hablando de la zona de 1.905, pues va a ser una tremenda señal de debilidad. No obstante, es bastante factible que la veamos, inclusive que podamos romper y esconder un poquito más allá ese potencial que nacería a partir de ahí con un mayor cierre de cortos y alcanzar la zona del 38.2 de Fibonacci, toda la corrección previa, lo cual nos manda a la zona de 1934 como mejor escenario posible dentro del proceso de una reacción estándar de primer grado, pues que consume en torno a 3 y 4 sesiones en el mejor de los casos. Atención, por lo tanto, a ver lo que ocurre y a monitorizar los mínimos intradiarios como primera pista de la debilidad de esta reacción alcista. Esto es todo y buenos días.